Este año nos pusimos bien castelvánicos, porque Netflix ha liberado la más reciente adaptación de Castlevania, y la cosa no puede estar más sabrosa para la franquicia. Bueno, se pondría sabrosa si Konami dejara de hacer pachinkos y se pusiera a hacer más videojuegos. Pero, quejas aparte, es muy cuco que tengamos una serie animada de nuestra saga videojueguil de vampiros favorita. Pero, ¿te has preguntado cómo hubiera sido Castlevania si hubiera sido adaptado a anime en los ochentas y noventas? ¿Por qué no lo averiguamos? En este video, vamos a dibujar un poquito y vamos a adaptar las sagas más importantes de la franquicia en sabrosas escenas de anime, así que arranquemos. Y antes de arrancar, déjanos un like bien gótico. Empezamos, como no, con el videojuego que dio el pistoletazo de salida, Castlevania a secas, o mejor conocido como Akumayo Dorakura, o el castillo del demonio Drácula. Lo primero, es que dado que este hipotético anime estaría hecho en los ochenta, vamos a tomar como referencia el arte de ese entonces, con los colores encendidos y la musculatura digna de Kenshiro. Como te habrás dado cuenta, estamos tomando como referencia la imagen oficial del juego, que es una pasada, hay que decirlo, y le estamos dando ese toque estético de anime ochentero. Ah, sí, casi lo olvido. Vamos a utilizar el diseño de personajes de Ayami Kochima, en estos artes anacrónicos, y sabemos que la Ayami no estaba presente en los ochenta, pero ese punto nos lo vamos a saltar. ¿Y cómo hubiera sido un anime del primer Castlevania? Para poder hacer una buena adaptación, habría que mirar el material original, y en esta ocasión, existe la sabrosa particularidad que este juego ha tenido cinco versiones distintas. Castlevania, Vampire Killer, Haunted Castle, Castlevania IV, y Castlevania Chronicles, así que habría bastante de donde sacar referencias argumentales, narrativas y estéticas. No obstante, dado que Castlevania está basado en el cine clásico de terror, también valdría la pena mirar ese lado, y tal vez en pelis, como The Tomb of Dracula, que es una de anime de inicios de los ochenta, y te la recomiendo si aún no la has visto. ¡Y listo! Tenemos nuestro primer arte de la Kumayou Dorakura, pero vamos con lo siguiente, que esto se va a poner cada vez mejor. Ahora vamos con Dorakura Shu, Noroi no Fjui. ¡Ah! ¿A que te impresiona mi japonés, no? Este es el Simon's Quest, por si te lo preguntas. Y de la misma manera que hicimos con el arte anterior, aquí vamos a adaptar la imagen principal del videojuego, aunque con un cambio sabroso. ¡Démosle caña! Como dicen por ahí. Vamos a utilizar de base el diseño de Ayami Kojima. Como ya mencionamos, pero vamos a tratar de fusionarlo con esta versión de Simon, que porta una armadura, al tiempo que usamos un estilo de anime ochentero como el de artistas como Mutsumi Onomata, o el mismo Shingo Araki. Y este Drácula 2, a pesar de ser un videojuego algo raro, adelantado su tiempo en algunas cosas, para una narración animada quedaría sabrosísimo. Y esto lo digo por la misma premisa del juego. No más se imagina un anime en el que Simon recorre las calles de un pueblo en Transilvania, buscando las partes de Drácula que quedaron desperdigadas en el anime anterior, y que al caer la noche todo se llena de monstruos. Lo que le daría un sentido de urgencia a la serie, y para nosotros como espectadores, representaría un estrés del bueno. ¿Por qué sabríamos que la cosa se pondría complicada al oscurecer? Sería una aventura pura y dura, explorando cuevas, viajando en barco por aguas llenas de monstruos, luchando y encontrando reliquias. Algo muy Indiana Jones, con toques de terror. ¡Cállate y toma mi dinero! Y al final, habría una super pelea en contra de la esencia de Drácula. Que finalizaría con esta siendo destruida y terminando con la amenaza y la historia de Simon. Y como terminó esta historia, también nuestro arte. ¿Qué opinas? Pero, no hay tiempo que perder, porque seguimos con Akomayo Densetsu, o la leyenda del castillo del demonio. O Castlevania Drácula Scores, en este lado del charco. Ahora, vamos a utilizar de base el estilo de artistas como Nobuteru y Yuki. Responsable del arte de animaciones como la de Record of Lotus War. Mientras que respetamos los diseños de Ayami Kojima. No podrás negarme que el diseño de Ralph Belmont, The Course of Darkness, es mejor que cualquier otra que hayamos visto. O al menos para muchos de nosotros, lo es. Como dato curioso, y muy seguramente ya te habrás dado cuenta, Castlevania no se llama Castlevania en Japón. De hecho, nunca se llamó así. Fue gracias a Emil Headcap, directivo de Konami en los 80s y 90s, que quiso cambiar el nombre. ¿Y por qué? Pues porque los gringos censuran todo lo que sea medianamente sensible. Y al parecer Castillo Demoníaco, o Castillo del Demonio, era un nombre demasiado fuerte para el público estadounidense de la época. De igual manera, muchas referencias religiosas en los juegos fueron censuradas. Ahora, en la serie de Netflix, Saifa, aparece como una hechicera de cabello corto. Pero si nos ponemos a mirar diseños oficiales de ella, o sea, diseños de Konami, nos damos cuenta que en realidad tiene cabello largo. Y esto lo confirmamos en Symphony of the Night, cuando aparecen las copias falsas de los excompañeros de Alucard. Y la melena de Saifa serpentea en la batalla. En Akumayo Tensetsu, Alucard está diseñado originalmente como un Drácula genérico, pero fue ocho años después que Ayami Kojima le imprimió su toque gótico al hacerlo como todos lo recordamos. Y no nos podemos dejar de imaginar cómo sería un remake de este título con los diseños actuales. ¡Y listo! Ahora vamos con el videojuego que Netflix está adaptando en nuestra nueva temporada. Chi no Rondo. Y si te están gustando nuestros artes, no olvides suscribirte a nuestro sabroso canal. Y mientras vamos con la sabrosura en este arte, te vamos a dar algunos datos interesantes de este juego. Chi no Rondo salió únicamente para Japón. Si hoy en día podemos jugarlo es gracias a las bondades de la emulación, pero hace 30 años el juego saldría únicamente para el público nipón. Por lo que acá no hubo censura con los elementos religiosos o con los semidesnudos. Se dice que Richter es especialista en artes marciales a la par de su habilidad con el Vampire Killer. No obstante, en la adaptación de Netflix esto no se vio. Creo que a todos nos hubiera gustado ver a un Richter tirando patadas a las caras de los vampiros. Richter Belmont ha sido uno de los pocos que han sido capaces de derrotar a Drácula en su máximo poder, estableciéndose como uno de los Belmont más poderosos del estirpe. Richter en su aventura pasa por el pueblo de Jova, mismo que fue transitado por su ancestro Simon en su aventura para recolectar las partes de Drácula. ¿A que no te sabías esa? Bueno, y hemos terminado con nuestro arte de Rondo of Blood. ¿Cómo se vería si hubiera sido adaptado a un anime en los 90? ¿Qué te parece? Pero en esta racha de videos castelvánicos todavía nos falta un título muy importante, pero lo vamos a dejar para el siguiente video. Espéralo con ansias. Si quieres más fanarts sabrosos de Castlevania, tenemos lo que necesitas justo aquí. Y no te pierdas ninguno de nuestros fanarts. Recuerda que estamos buscando la historia perfecta. Yo soy María Darks y esta historia continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!